Al conocer los pasos de una tarea o las piezas que lo integran, estamos memorizando algo externo, pero a la vez estamos registrando nuestros propios procedimientos personales y también los estamos memorizando, cuando nos permiten el éxito en la integración de los pasos o piezas de la tarea. Esquematización El aprendizaje de algún conocimiento puede lograrse por medio de demostraciones e imágenes previas, pero no será tan eficiente en su formación de memoria como cuando se realiza sin que el que aprende haya visto anteriormente el resultado que debe obtener. El aprendizaje de algún conocimiento puede lograrse por medio de demostraciones e imágenes previas, pero no será tan eficiente en su formación de memoria como cuando se realiza sin que el que aprende haya visto anteriormente el resultado que debe obtener. Aquí sí me quedo perdido. Seguiré pensando Es una falacia el afirmar que las personas tienen que aprender aquello que les gusta o les interesa. Si todos los conocimientos llegaron a nuestra mente por procesos de aprendizaje sobre intereses o gustos, probablemente nadie aprendería a respetar las leyes de tránsito o apartarse de curasamente. Al aprendizaje hay que hacerle lo que a una máquina, pues el cerebro es una máquina. Al proceso de aprendizaje hay que encenderlo. Este tiene que ser activación. Por último, reducir el aprendizaje a una evaluación es la gran trampa de la educación moderna. Las evaluaciones generalmente se enfocan en el resultado ideal de ese conocimiento. Las personas vamos progresando continuamente en pequeños estadios de desarrollo. Reducir el aprendizaje a una evaluación es la gran trampa de la educación moderna. Las evaluaciones generalmente se enfocan en el resultado ideal de ese conocimiento. Las personas vamos progresando continuamente en pequeños estadios de desarrollo. Proceso. Creo que puede ser proceso. Creo que puede ser proceso. Su relación con esta tarjeta grande de enfoque lúdico. Los conceptos del enfoque lúdico.